Que todos alaben al Señor, que le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Cántico Tobías XIII Queridos hermanos, estimados amigos, bienvenidos a este espacio de oración. Invocamos a Dios con esa fe y con esa confianza de que Él siempre nos atiende. Confiados en Dios que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con su sangre de su Hijo, invoquemosle diciendo, escucha Señor y ten piedad. Escucha Señor y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos por el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable. Escucha Señor y ten piedad. Por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza Señor. Escucha Señor y ten piedad. Acepta nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Escucha Señor y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus hazañas. Escucha Señor y ten piedad. Y ahora quiero pedir al Señor por aquellos que en este momento necesitan de oración, para que Dios los colme conforme a la necesidad que ellos tengan. Escucha Señor y ten piedad. Quiero también pedirte Señor por todos los enfermos, para que tú les permitas unirse a esa cruz gloriosa, triunfante, que les permite el perdón de todos sus pecados. Les permitas purificarse a sí mismo y purificar a los demás. Escucha Señor y ten piedad. También quiero pedir al Señor por todas aquellas intenciones que ustedes ahora exponen, en este momento de oración. Y también las intenciones que ustedes escriben en los comentarios, para que Dios les conceda conforme a la necesidad. Pero más conforme a la gran bondad de Dios, que nos da mucho más de lo que pedimos. Por ello, escucha Señor y ten piedad. Dirijamos al Padre, con las mismas palabras que nos enseñó el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Te pedimos Señor, tu gracia abundante, para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos. Y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a escuchar una homilía de un actor del siglo IV. Llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Cristo. Los que han llegado a ser hijos de Dios y han sido hallados dignos de renacer de lo alto por el Espíritu Santo y poseen en sí a Cristo, que los ilumina y los crea de nuevo, son guiados por el Espíritu de varias y diversas maneras y sus corazones son conducidos de manera invisible y suave por la acción de la gracia. Hermosas palabras, una vez más, las hago resonar. Los que han llegado a ser hijos de Dios, es decir, todos los bautizados, y han sido hallados dignos de renacer de lo alto por el Espíritu Santo, cada vez que nos bautizamos, Dios en su gran amor nos convierte en templos del Espíritu Santo. Los que han sido dignos, los que han sido hallados dignos de renacer de lo alto por el Espíritu Santo y poseen así a Cristo, que los ilumina y los crea de nuevo, Cristo nos ilumina con su Espíritu, nos vuelve a crear, ellos, es decir, todos los bautizados, son guiados por el Espíritu de varias y diversas maneras y sus corazones son conducidos de manera invisible y suave por la acción de la gracia. Los corazones conducidos por la acción de la gracia de una manera suave, de una manera invisible. Pero ahí está en juego la voluntad, es decir, cada persona tiene que decir sí a Dios para que esa gracia pueda desarrollarse en sus vidas. A veces lloran y se lamentan por el género humano y ruegan por él con lágrimas y llanto, encendidos de amor espiritual hacia el mismo. Estos bautizados, dice, a veces lloran y se lamentan por el género humano y ruegan por él con lágrimas y llanto, encendidos por el amor espiritual hacia el mismo. Otras veces el Espíritu Santo los inflama con una alegría y un amor tan grande que si pudieran abrazarían en su corazón a todos los hombres sin distinción de buenos y malos. Qué bueno, querido hermano, dejarse llenar, dejarse guiar, dejarse conducir por el Espíritu Santo que nos permite abrazar a buenos y malos. El Espíritu Santo los inflama con una alegría y con un amor tan grande que si pudieran abrazarían en su corazón todos los hombres sin distinción de buenos o malos. ¿Por qué? Porque ya en ese momento ya no es el amor meramente humano, sino que es sobrenatural. Es el amor de Dios, el amor de Dios que está para buenos y malos, el amor de Dios que está sin distinción. Otras veces experimentan un sentimiento de humildad que los hace rebajarse por debajo de los demás hombres, teniéndose a sí mismos por los más abyectos y despreciables. Ser humildes, ser humildes, no considerárselos grandes porque hacemos esto bueno, lo otro bueno, aquello otro. Ser siempre humildes. Como el Señor nos enseñó en su palabra, cuando hagan algo bueno, solo digan, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Otras veces el Espíritu les comunica un gozo inefable. Amor, alegría, gozo, nos comunica un gozo inefable. Otras veces, como son un hombre valeroso que ha equipado con toda la armadura regia y lanzándose al combate, pelea con valentía contra sus enemigos y los vence. Pelear con valentía contra los enemigos y vencerlos. Así también el hombre espiritual, tomando las armas celestiales del Espíritu, arremete contra el enemigo y los somete bajo sus pies. El hombre espiritual arremete contra el enemigo y los somete bajo sus pies. Trabajemos ese hombre espiritual que todos los bautizados, Dios nos ha llamado para esto. Dios nos ha elegido para esto tan maravilloso. Otras veces el alma descansa en un gran silencio, tranquilidad y paz. El alma en silencio, el alma en tranquilidad y en paz. Gozando de un excelente optimismo, gozando de un excelente optimismo y bienestar espiritual y de un sosiego inefable. Si yo te pregunto y tú quisieras tener ese silencio, esa tranquilidad, esa paz. Sí, Padre, es lo que yo anhelo. Pues busquemos estar de esa manera, siendo hombres y mujeres espirituales. El alma descansa en gran silencio, tranquilidad y paz. Gozando de un excelente optimismo y bienestar espiritual de un sosiego inefable. Otras veces el Espíritu otorga una inteligencia y una sabiduría y un conocimiento inefable, superiores a todo lo que pueda hablarse o expresarse. El Espíritu Santo dota de eso que está por encima de todo lo que alguien naturalmente pueda percibir. De este modo, el alma es conducida por la gracia a través de varios y diversos estados, según la voluntad de Dios que así la favorece. Ejercitándola de diversas maneras con el fin de hacerlas íntegras, irreprensibles y sin mancha ante el Padre Celestial. Pidamos también nosotros a Dios, pidamos también nosotros a Dios y pidámoslo con gran amor y esperanza que nos conceda la gracia celestial del don del Espíritu. Para que también nosotros seamos gobernados y guiados por el mismo Espíritu, según disponga cada momento la voluntad divina. Y para que Él nos reanime con su consuelo multiforme, para que Él nos anime con su consuelo multiforme. Y así con la ayuda de su dirección y ejercitación de la moción espiritual, podamos llegar a la perfección de la plenitud de Cristo. Como dice el apóstol, así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Cristo. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado. Y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar mañana para estar siempre en comunión a través del Espíritu.